¿Qué pasa si la mujer se ha convertido en el ojo del huracán? Tras varios meses de estar en el ojo del huracán, respondiendo a cada una de sus ex-mujeres y enfrentando demandas. Este famoso actor aseguró que ya prometió que será un hombre nuevo. Gracias a Maxine Woodside quien me aconsejó que ya le pare a tantas declaraciones, es que voy a ser un hombre nuevo, me dedicaré a mi trabajo, porque soy un actor con una trayectoria de 30 años y no tengo necesidad de estos escándalos en mi vida. Voy a recuperar lo mejor de Alfredo Adame. Aunque el actor aseguró que dejará de decir groserías e insultar a sus detractoras, antes de este cambio en su personalidad, se despidió de esta manera de su ex-novia, Susan Quintana. La tengo demandada por posible contagio de enfermedades, yo las veces que lo hice lo hice protegido, pero contagiar a alguien es un delito. Mis abogados están en eso, mi ex-esposa pide una pensión, yo estoy trabajando sin cobrar y no pienso darle ni un peso partido por la mitad y a Susan Quintana menos. Si es una huila que anda trabajando en cosas totalmente indebidas, una extorsionadora que no es otra cosa que una mujerzuela. Finalizó Susan Quintana, ex-pareja, ex-esposa huila, estándalo. Nueva vida. Nueva vida.